Levanta mis ojos del piso Recoge el cielo caído Encuentra mis brazos torcidos También mis sueños heridos Amarra las olas con hilos Mientras reparo mi alma Hay que seguir el instinto Y no detenerse por nada Vámonos navegando Así el sol que inventamos Vamos a quemarnos Vamos a liberarnos Aunque la lluvia te acuete el pescuezo Y apague el fuego que llevas adentro Aguanta la duda con todos tus dientes Y deja que el viento nos haga más viejos Para poder ver los caminos en la piel Para entendernos en el tiempo Vámonos navegando Así el sol que inventamos Vamos, vamos a quemarnos Vamos a liberarnos Vamos, vamos a clavarnos En el cielo que pintamos Vamos a entregarnos Al destino que escribimos Vamos, 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 vamos Gracias, muchas gracias 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 Gracias